Hola, muy buenas a todos chicos, bienvenidos de nuevo a mi canal, mi nombre es Duster y hoy os vamos a enseñar un tutorial, sé que todo el mundo prácticamente ya lo sabe Pero vamos a enseñar básicamente para un poco más gente que está empezando a jugar, las técnicas de rush o de rush o de ruseo o de rusear, llámadlo como queráis Que hay para acercarte a un enemigo con seguridad y bueno, y para pelearte con un enemigo, de acuerdo Vamos a empezar por la principal chicos, la de una capa, bueno creo que todo el mundo ya la sabe, no voy a alargar mucho más esto Vale, ponemos una rampa, tenemos que empezar así y simplemente correr poniendo rampas, vale Esto básicamente es la técnica de ruseo de una capa, quedaría algo parecido a esto Simplemente chicos, tened en cuenta, vale, que solo podréis rusear esta técnica con seguridad de la siguiente manera Estáis a una altura, dos alturas, tres alturas Chicos, tenéis que saber que en Fortnite cuando te caes de tres alturas no te haces daño Pero cuando te caes de más de tres alturas ya te empiezas a hacer pupita Entonces, lo que hay que hacer, si estáis en la cuarta capa, podéis hacer hasta una quinta capa ¿Qué os tiran? Saltad y colocad ahí abajo una rampa al revés para no caeros, de acuerdo No subáis nunca mucho más de cuatro capas o algo parecido porque os pueden tirar y os pueden hacer daño, de acuerdo Básicamente es eso, yo no os la aconsejo, solo os la aconsejo por ejemplo cuando el tío esté aquí y no se haya visto O para subir a un edificio o algo parecido, pero nunca más de tres, cuatro o cinco rampas, vale Básicamente esta sería la primera, es la más sencilla, no tiene más que poner unas cuantas rampas, de acuerdo chicos Vale, vamos a ir con la siguiente chicos, la siguiente es la de una capa igual, pero una capa doble Vale, yo la llamo de una capa doble Vale, y consiste en esto básicamente, es poner una rampa aquí, quiero ponerla ahí La ponemos aquí, vale, y tenéis que poner rampa y pared, vale La idea es poner todo el rato rampa y pared, vale Rampa, pared, rampa, pared, rampa, pared, rampa, pared Hay que tener en cuenta chicos que esto tiene la misma estabilidad que tiene esta, vale Porque aunque os rompan solo una de las rampas, ya estáis más que jodidos, de acuerdo ¿Cuál es la diferencia? Que esta vale muy bien para cuando tenéis el tío ahí enfrente, de acuerdo De tal manera, bueno, ahí enfrente casi que... Bueno, cuando tenéis al tío en un ángulo, voy a ponerme yo para que lo veáis En un ángulo en el que le cuesta disparar a vuestras rampas, porque tenga muy poquito ángulo Si el tío está aquí, pues no hagáis ese ras, porque os va a romper una rampa y os vais a ir al pozo, ¿sabes? Tenéis que tener en cuenta que muchas veces tenéis que rushear por ejemplo así, vale O en la otra manera, cuando... Por ejemplo, con una scar son cuatro tiros, si no me equivoco O... Sí, creo que son cuatro tiros para romper una rampa de madera O una pared, una estructura de madera, ¿de acuerdo? Entonces, tenéis que tener en cuenta de que cuando él empiece a dispararos Vosotros tengáis otro apoyo o podéis conectar con otra estructura para que no os tiren ¿De acuerdo? Todo esto es sirviendo, depende de donde esté el tío, de cuando empiece a disparar De si os ha visto o no os ha visto Bueno, eso ya tendréis que valorarlo vosotros Ya habrá otro vídeo sobre ese... Sobre ese estilo, ¿vale? Entonces, este es el de una capa doble Y ahora vamos a hacer el de dos capas, chicos Yo creo que ya llega el momento de meternos un poco más... En profundidad ¿Vale? Para empezar este rush tenéis que poner rampa, pared y suelo Tenéis que usar las tres estructuras principales, ¿vale? Rampa, suelo y pared O rampa, pared, suelo Yo lo hago rampa, suelo, pared, ¿vale? ¿Vale? Básicamente es esto Rampa, suelo, pared Rampa, suelo, pared Lo bueno de este rush, ¿vale? Bueno, también hay que decir que, por ejemplo, este gasta 10 de material Por cada planta que subes Este gasta 20 y este gasta 30 Me sigue pareciendo bastante barato 30 La verdad que es uno de los rush que yo más uso Creo que es el que casi siempre uso, de hecho Porque tiene que tirarte, tiene que darte 8 tiros Imaginaos que vais por aquí Subiendo, pim, 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 pim Construyendo Y el tío empieza a disparar Pues en vez de asomar por aquí Arriba Podéis asomar por aquí Y dispararle, pam, 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 ¿sabes? Y el tío nunca, casi nunca va a terminar de romper la estructura ¿Sabes? Sería... Tienes que ser muy torpe para que te tiren de ahí ¿Vale? Entonces, 30 de material por nivel Y la verdad que es un rush bastante potente Y bastante barato Yo creo que en calidad-precio Es el mejor rush que os podéis encontrar ¿Vale? Luego tenemos el rush de 3 capas ¿Vale? El rush de 3 capas es muy sencillo Bueno, es un poco más complicado que este de hacer ¿Vale? Pero... Y es un poco más caro Pero bueno, viene bastante bien también ¿Vale? Es un pelín más resistente De una capa más Y simplemente Solo hay una diferencia ¿Vale? Tenéis que poner Una rampa aquí ¿Vale? Engachadla ahí abajo Suelo Pared Y rampa ¿Vale? A ver si soy el más torpe de la pladera Ahí está ¿Vale? Bueno, aquí no me ha salido Porque no le practico mucho Pero... Para que veáis como queda, chicos Quedaría algo parecido a estos Tienen que tirar 3 estructuras ¿Vale? Para... Para tirarlos al suelo Y... Es un rush bastante... Este es más potente todavía Pero... Gastas 40 por nivel Un poco ya... Bastante dinerillo Bastante... Si vais sobrados no pasa nada Pero... Si vais sobrados Yo casi que prefiero otro antes que este ¿Vale? Que es el siguiente que os voy a enseñar A mí este me gusta mucho Pero no... No me termina de convencer ¿Vale? Por eso casi nunca me veréis usarlo Chicos, antes de pasar al rush de 4 capas Vamos a hacer una especial mención honorífica A otro rush de 2 capas Que también es muy... Bastante guay ¿Vale? Entonces, sería básicamente hacer un doble Como este segundo que hemos hecho, chicos Pero doble ¿Vale? Gastaríamos el mismo material que en este Sería una capa menos resistente Pero... Tened en cuenta que si el tío está delante Da igual Porque no va a haber vuestras rampas Para tirarlas ¿Vale? Entonces, básicamente sería esto ¿Vale? Quedaría algo parecido a lo que vais a ver ahora ¿Vale? Si el tío está delante No va a haber vuestras rampas Por lo tanto, no está mal... No está mal pensado ¿De acuerdo? Vamos a hacer el siguiente rush, chicos El rush de 4 capas ¿Vale? Ya nos metemos en algo más Que hay que practicar ¿Vale? Vamos a poner aquí ¿Vale? Así Así Chicos Tenéis que empezar poniendo Rampa Suelo Y pared Pero por dos Dos pegaditos ¿Vale? Y cuando sigáis construyendo Es dos rampas Dos suelos Dos paredes ¿Vale? Lo que me ha dejado aquí Un suelo Sin poner ¿Vale? Pues básicamente Este sería el rush ¿Vale? Quedaría más o menos así ¿Vale? Y es un rush de 4 capas Os tienen que criar 4 estructuras Para... Como poco Para tiraros de allí ¿Vale? Este es uno de los rush Más potentes que hay ¿Vale? Y os aconsejo No coger mucha altura Con tal vez que tenga explosivos Porque por ahora Todos los que hemos visto Son jodidos jodidos Contra explosivos Si vivís a alguien Que tiene explosivos Chicos Construid metal Que se rompe Pero si se termina de construir Necesita dos Dos cañonazos Para tiraros de De donde estéis ¿De acuerdo? Luego chicos Tenéis El más complejo Para mí ¿Vale? Que es más bien Jodidillo Este Tiene mucha mucha práctica ¿Vale? Yo no lo domino Del todo Y básicamente Consiste en lo siguiente Empezamos igual Pero Ponemos Otras dos capas más Chicos Otras dos capas más Este es el rush De seis capas ¿Vale? Seis capas Ya estamos hablando De cosas serias ¿Vale? Seria básicamente Poner escalera 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 Suelo Suelo Pare 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 ¿Vale? Venga Vale Básicamente Chicos Quedaría algo Parecido a esto Es jodida De hacer Lleva mucha práctica Y gastas 80 de material Por cada piso Que subes En esta gastas 60 chicos Me parece algo También Bastante abrumador O sea Yo no gasto Casi nunca 60 para subir un piso Porque es una barbaridad Tened en cuenta Que un piso Dos pisos Tres pisos Cuatro pisos Cinco pisos No hay aquí A ver Un, dos, tres Cuatro Si aquí hay cinco pisos ¿Vale? O seis Seis pisos Perdón Seis pisos Por seis Son 360 de material En esta mierda Que acabamos de hacer Y ya si te pones A mirar en esa Son una puta barbaridad ¿Vale? Es ocho por seis Son cuarenta ocho Cuarenta ocho O sea Cuatrocientos ochenta De madera Que acabamos de gastar La mitad de madera La hemos gastado En hacer esta basura ¿Vale? Es algo muy resistente Chicos Yo os aconsejo Que no lo hagáis Si no vais Ultra sobrados Si queréis Cuidaros la de macho men Yo os aconsejo Que no lo hagáis ¿Vale? Para mi sinceramente Esta es la más La que vais a tener Que usar siempre Y esas dos ¿Vale? Y a partir de aquí Para allá Si no las queréis Practicar No las practiquéis ¿De acuerdo? Para mi chicos Esto es lo mejor Lo mejorcito que hay Bueno chicos Y hasta aquí El video tutorial de hoy La verdad que me parece Bastante útil Que para los que no sabéis Hacer los ras Os coge siempre la altura O algo parecido Haré otro video Sobre coger altura ¿Vale chicos? Y otro video solo De los 90 grados ¿Vale? Lo tendréis próximamente En el canal La verdad que me parece Un video Que era necesario hacer Porque hay mucha gente Que ya está Empezando a jugar Y que no sabe Cómo se juega Y... Siempre le matan Porque no tiene No saben construir Así que nada Os aconsejo Que os metes en creativo A practicar esto chicos La verdad que es bastante importante Creo que es de lo más importante Del juego O lo más básico Nada chicos Suscribiros Y nos vemos en el siguiente video ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!